Guerra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecemos. Amén, nos déjame dar en la infección, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, Dios te salve de la misericordia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Rompe la cadena, virgen de la mercedes, Dios te salve María, llena eres de gracia, Rompe la cadena, virgen de la mercedes, rompe la cadena, virgen de la mercedes, virgen de la mercedes, rompe la cadena, Dios te salve María, llena eres de gracia, Virgen de la Mercedes, rompe la cadena, Virgen de la Mercedes, rompe la cadena, Virgen de la Mercedes, rompe la cadena, Virgen de la Mercedes, rompe la cadena.